En el nombre del señor Eduardo Urna y el municipio de Tuzengó, queremos hacer el lanzamiento oficial del curso de bomberos mercatistas acuáticos. Es una apuesta que se lleva a cabo con la intención de brindar un servicio de jerarquía para el turismo 2018-2019. Porque la idea de esta nueva gestión es la de preparar jóvenes, y si es lo posible, intusengueños, para que ellos puedan realizar esta tarea en la cual nos hemos comprometido con la sociedad y con los turistas que nos van a visitar, si Dios quiere, el año que viene. Por eso también quiero agradecer a la Fuerza de Seguridad que me acompaña, porque ellos forman parte de Defensa Civil de Tuzengó y a la Secretaria de Turismo, que es la responsable de la parte del turismo, y los profesores que me acompañan, que son los que van a visitar en la clase, y el señor Carlos López, que es el comandante de Nuevo Vero. La idea es que a partir de ahora ustedes se preparen y puedan estar al corte a la situación, porque lo que van a cuidar, como los mercatistas acuáticos, son vidas humanas, seres humanos lo que van a cuidar. Por eso les pido mucha dedicación y que aprovechen estos seis meses para prepararse lo mejor posible. Muchas gracias a todos por sumarse a la propuesta. La idea del gobierno municipal que tenemos actualmente es que la gente de Tuzengó sea la que esté trabajando para el turismo. Y una parte fundamental es la seguridad en las platas. Este verano vimos cómo fue nuestra primera experiencia como gobierno de estar al mando de estas platas que tenemos y la cantidad de turistas que nos visitan. Así que necesitamos que la gente de Tuzengó, que sea de acá, que conozca nuestras aguas, pero que también esté capacitada como para resguardar las vías. Y obviamente lo vamos a poder hacer con el compromiso de ustedes. Estos seis meses que van a estar capacitados por estos profesionales que seguramente de ahora ahí se los va a presentar uno a uno y las materias que van a tener. Aprovechen, dediquen el tiempo. El municipio está apostando en ustedes. Es un curso gratuito y con salida laboral. Eso es lo fundamental. Agradecemos obviamente a las fuerzas que nos acompañan. Sin elos, esto tampoco de lo hacer posible. Estos también van a acompañar para dar el contenido y la formación de ustedes. Así que disfruten de estos seis meses, capacítense y hagan lo mejor posible para que en el verano podamos estar trabajando y atendiendo a los turistas que nos visitan. Profesores que nos van a acompañar. El profesor Fernández y el profesor Roque, pasen adelante por favor para que nos conozcan. Ellos son los que van a dar inicio al curso a partir de hoy. El profesor va a dar la parte de anatomía y fisiología y el profesor Roque va a dar la parte de todo lo que sea la parte física y la parte de natación. Bueno, después la profesora Gisela, que es la que se va a dar la parte de derecho y de ética, ellas les van a encargar a él. Cristian Zacchetti, él va a hacer toda la parte de bombero. Porque ustedes van a salir bomberos rescatistas, o sea que van a tener que hacer toda la parte de bombero. Y la licenciada Peditsky, ella va a hacer la parte de psicología. Depende de ustedes que puedan aprender y puedan ejercitar esto que ellos le van a ir transmitiendo día a día y de esa manera poder ser lo mejor profesional posible. Esto es simplemente la idea y le presentamos a la sociedad este trabajo que estamos realizando desde el municipio. Y le agradezco a todos por la presencia, por más que sea cortita, pero es importante para nosotros que nos acompañen en esta situación. Gracias profesores y éxito. Espero que puedan ser unos muy buenos profesionales de estos chicos que están aquí. Muchas gracias.